En Guatemala hay muchas personas que se han reinventado para poder llevar el sustento diario. Desde hace un año aproximadamente, este país fue afectado por el coronavirus. Desde ese entonces, se vieron los restaurantes vacíos y todos los demás lugares de entretenimiento, esto para evitar que las personas pudieran reunirse en un lugar. Uno de los más afectados son los chefs de nuestro país, porque ellos ya no tuvieron ingresos, ya no pudieron recibir a los guatemaltecos en los distintos lugares donde trabajan. Ahora observamos la forma en que han estado trabajando para poder tener recursos. Hace un año comenzamos con esto, pero ha ido en bandada. ¿Cómo nos hemos apoyado o cómo nos hemos ayudado? Reinventándonos. Te puedo decir muchas cosas, en el área hotelera ya no vienen los turistas. Nosotros mismos tenemos que ser turistas, tenemos que buscar cómo llenar ese espacio que el turista no hizo. La escuela es una escuela que da clases y a la vez ahora estamos implementando los restaurantes. Porque como ya no existe un hotel o un restaurante que te pida prácticas, y como yo te comentaba, con esto de la pandemia nos venimos a reinventar. Porque si ya no nos van a recibir nuestros chicos para practicar, ellos tienen que practicar con nosotros, y nosotros no solo nos convertimos en maestros, sino nos convertimos en los chefs ejecutivos del hotel o del restaurante. Al saber que la situación es complicada, ¿no te desmotiva en algún momento o al contrario? Este, no, es una motivación más para que uno salga adelante en lo que uno quiere hacer en la vida. Echarle ganas, trabajar y a pesar de la pandemia, pues, pueden seguir viniendo y tomar las medidas de higiene necesarias. Son jóvenes que quieren seguir estudiando y aquí lo demuestran en una situación difícil, y sabiendo que es una carrera que también les va a costar un poco en este tiempo que estamos enfrentando todos los guatemaltecos y a nivel mundial por la situación del COVID-19. A pesar de eso, tener controles, tener medidas de bioseguridad, van a hacer que todas las personas puedan acercarse a los lugares donde ellos estén ofreciendo esta comida que hacen y que han estudiado para poder tener conocimiento de poder vendérselo a los demás.